No me hay más que la muerte se la lleve, que la muerte se la lleve. ¡Vamos así! ¡Eso! ¡Y siempre! J.M. Producciones Julio Machuca, Juanita Quiñones ¡Feliz cumpleaños, Donato Roma! ¡Vamos así! Hace días que no rompo y no duermo Hace días que no rompo y no duermo Esta tira de bohemio, que la muerte se la lleve Esta tira de prometo, que la muerte se la lleve ¡Vamos con los chinos de bebé! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! Vamos así, de esa vueltecita ¡Ahora! ¡Gosa la vida, goza la vida! ¡Salud, salud, gargacha! Salud por ellos, aunque más se muevan, ¿sí o no? Y una y corazón, ¿dónde está su cerveza? ¡Sírvete lleno! ¡Ahora sí! Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo paso ya no es vida ¡ Tah ! ¡Ahora sí! Y arriba de los vasitos, ¡Feliz cumpleaños, Donato Poma! ¡Vamos, Yuna y Corazón! J.M. Producciones, Carlocho TV ¡Vamos a la vida! ¡Para Charly, Aguilar! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Yuna y Corazón! ¡Vamos, Yuna y Corazón! ¡Vamos, Yuna y Corazón! ¡Vamos, Yuna y Corazón! ¡Salud, salud! ¡Se ve que llena! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Yo no quiero dejarte Sin que el amor no me da tu amor ¡Viva! ¡Viva! ¡Salud, salud! Y para mis cuatro amores Kevin, John, Milagros y Eva Y para mis cuatro amores ¡Viva! ¡Viva! Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Tú no quieres dejarte Sin que el amor no me da Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Cuando quiero dejarte Sin que el amor no me da tu amor Ahora sí, mamá ¡Aquí está! ¡Esa no hay leisita! ¡Diga lo que digan! ¡Aguen lo que hagan! ¡No puedo agradecerme! Porque yo sigo con arriba Con raíz de producciones ¡Salud, salud! ¡Curio Machuca! ¡Machuca! ¡Curio Machuca! Para, 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 para. Ya no puede ya. Los hombres hasta los cuarenta. ¡Vamos, es bueno pasar! ¡Eso! ¡Vamos, rinconcito victoriano! ¡A las ganan! ¡A las ganan! ¡A las ganan chicas! ¡A las ganan chicas! ¡A las ganan chicas! ¡A las ganan! ¡A las ganan! ¡¡Sue B en Tecullo! ¡Sue B en Tecullo! ¡Suscríbete al canal!